No me gusta decirles que no, porque yo también me acuerdo cuando pedía favores, yo era segundo, yo le veré el concierto al crecer, durante un año, al crecer Germán, le mando un abrazo machín porque era, el morro la traía duro güey, duro, 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 los eventos que hacía llenaba pues, Chihuahua, Guadalajara. Chihuahua era una de las plazas más vendidas de él, pero pues te digo, Chihuahua es inmenso, Chihuahua, Chihuahua, Camargo, Chihuahua, Delicia, Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua, y hay un, hay más pues, entonces, si iba tres semanas, pues tocaba dos veces por fin de semana y nos quedábamos lunes, martes, médicos, jueves, viernes, y el viernes o el sábado trabajaba, entonces él me echaba en la mano y un videíto, lo grababa, lo que te amo. Él ya remangando pues. Hombre, remanga del cerco machín, y todavía me daban cinco mil pesos por fin de semana. Que era un, para usted le caían de perlas. Pues sí, Toro, porque la publicidad que me daban valía oro pues, los likes y eso, eso no se compran pues, los seguidores, por más que tú quieras, eso, si no te lo ganas, no vas a salir, entonces, cuando yo apoyo a alguien, yo le digo, mira, vas a ganar likes, vas a ganar atención del público, no seas malagradecido, o sea, nomás es lo que te pido. Pórtate bien. Pórtate bien. Y se lo dije a los muchachos de doble cara cuando hablé con ellos y estamos el chingazo con ellos, porque la rola está pegando, tiene como cuatro, cinco millones. Cuatro millones, cuatro millones, y está en puro YouTube. Está en puro YouTube, entonces, ellos. ¿Qué les dijo usted? Hasta la fecha, le dije, la rola va a sonar, plebes, a lo mejor si no suena en algo muy inmenso, pues no se agüiten, pero si llega a sonar, estamos el chingazo. Y sí, hablo con ellos y nos mandamos salud y todo el rollo, y eso está el chingazo, pues, porque yo les di mi mano y ellos me regresaron la mano. Entonces, así como han sido ellos, han sido un chingazo. Han sido muchos. Varios. Exactamente. No, pues es algo que a usted se le nota, Toro. Usted dice que es enojón fuera de cámaras. Machi. Pero usted es buenazo, Toro. Usted es buena gente. Yo, ya sabe, con la gente, entonces, rollo. Puede ser enojón, estricto. Soy muy estricto, Toro, porque ya supe lo que es no tener. Entonces, ya supe lo que es no tener y supe que es no estar en el juego, pues. Entonces, yo no quiero ni pienso volver a regresar a algo tan rápido, pues, que sea un momentáneo, no. Bueno, yo miré cómo todos, todos los de Tijuana, que eran mis compañeros, crecer, consigna, codiciado. Los perdidos no eran mis amigos, pero también ahí andaban en la bola, entonces. Ni enemigos tampoco, pues simplemente no se llevaba con ellos. No, no me llevaba con ellos, pero todos, todos pegaron, güey. Y yo no. Y usted, yo quiero, yo quiero. Yo andaba ahí también grabando videos en la verga y no pegaba, pues. Entonces, todos ellos ya tuvieron su momento y hasta la fecha siguen trabajando, pues. Ahí siguen en el mapa. Pero cuando yo miré eso, yo dije, hombre, yo quiero un día poder llegar a llenar, no sé, un palenque. Entonces, ahorita yo que me acuerdo de todo eso, yo que los miraba a ellos y decía, yo cuando llegue ese momento jamás voy a renegar de eso. Les agarró cositas buenas, pues aprendió cosas de cada etapa. Sí, porque la neta, pues ellos, a pesar de su corta edad, pues pegaron un madrazote cada uno, güey. Bien grande. Entonces yo miraba y decía, guau, pues yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces cuando llegó el momento de firme, no lo desaproveché y no lo estoy desaprovechando en ninguno de nosotros.